Música Ya te di lo mejor de mi vida Si a cambio de nada que hiciera sentir Dentro de mi pecho sentir la esperanza Que un día con tus besos me hicieras feliz Música Fueron muchos años tu amor esperando Y en todo ese tiempo mi vida te di Pero del pasado no guardas recuerdos Y yo se que nunca te acuerdas de mi Música El resto que queda de mi triste vida Quisiera vivirla solo para ti Amarte en silencio, vivir del recuerdo Sentir tu ternura y morir de feliz Música En todo ese tiempo no pude olvidarte Y sigo viviendo el recuerdo de ti Música Querer no es pecado y te sigo queriendo Con todas las fuerzas que existen en mi Música No entiendo el motivo de quererte tanto Si no hay nada a cambio que espere de ti Música Solo tus desprecios ver como me ignoras Morir poco a poco de celos por ti Música El resto que queda de mi triste vida Quisiera vivirla solo para ti Música Amarte en silencio, vivir del recuerdo Sentir tu ternura y morirme feliz Música 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 Música